Tienes una mandíbula súper tensa, quédate conmigo para saber qué puedes hacer al respecto. Yo soy Candia Raquel, directora de Inspira Pilates, y puedo decirte que con las horas que solemos pasar frente al mundo digital, ya sea computadora, ya sea celular, etc., tendemos a llevar nuestra cabeza hacia antepulsión, lo cual genera tensión en los músculos del cuello que en gran medida se insertan en la mandíbula, además de tensar los músculos que van de la mandíbula al cráneo. Entonces, una recomendación súper efectiva y súper sencilla es recordar la sensación de asombro y la expresión que hace tu rostro de, así de, como de, wow, como de, entonces, cuando haces eso, hay de manera natural una retracción en tus cervicales inferiores, una flexión en tus cervicales superiores y una liberación de la tensión en la articulación temporomandibular que ayuda a que la mandíbula, por gravedad, se alinee en su posición neutra. Es maravilloso el cuerpo. Entonces, siente como esta sensación hasta eleva tu postura y tu columna. Entonces, esto es algo muy sencillo y a la vez muy complejo, que libera la mandíbula, pero no solo la mandíbula, sino toda la columna y nos invita a reflexionar acerca de qué estamos expresando con nuestra postura, con la organización de nuestro cuerpo, acerca de nuestro estado actual, acerca de cómo estamos viviendo la experiencia de este momento y ver si hay algo que podamos hacer para vivir de una manera más naturalmente maravillosa, como este asombro, que es una emoción, es un sentir, pero también es una organización biomecánica específica que resulta favorable para la mandíbula, para la columna, para la respiración, para todo. Espero que esta videoinspiración te haya gustado y que me regales un espacio para comentarios aquí abajo diciéndome cómo vives tú este... Esta reminiscencia de sensación de asombro, tanto en tu cuerpo como en tu estado mental y en la expresión de ti mismo al mundo. Y si te gustó este video, regálame un like, compártelo con todos tus amigos por redes sociales e email y te agradezco que estés aquí escuchándome. Inspira, mueve y crea la realidad que deseas vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!